Era el momento en el que el Ayuntamiento, desde la Concejalía de Asuntos Sociales, volvía a dar su apoyo municipal al proyecto de la Coordinadora Agosto. El colectivo existe dando servicio desde hace 25 años. Los acuerdos de colaboración se alcanzaron hace 20 exactamente. Esta implicación resulta fundamental para que Agosto pueda seguir adelante. Gracias al convenio se hace uso de un edificio municipal y se da asistencia a personas que inician la reinserción social tras pasar por la drogadicción. Seguir colaborando con la asociación y entender que se ha ido evolucionando en el aspecto positivo. Estamos haciendo mucha incidencia en prisión. Consiste en la concienciación de las personas con problemas de droga para que vayan o utilicen el artículo 162, que es lo que lo llevan a una comunidad terapéutica, o, si no también, en el tema ambulatorio, desde el régimen interno de instituciones penitenciarias, que utilizan un módulo terapéutico que se llama la UTEC, y la verdad es que está dando muy buenos resultados. José Rodríguez da bandera el proyecto desde el principio. Así se mantuvo a pesar de cambios sustanciales en la sociedad, cambios que pasan por problemáticas evolucionadas. Eso sí, la familia de una persona drogodependiente está claramente afectada. Dentro del programa, un grupo psicoterapéutico en el módulo 5, que sirve como puente para la UTE, y la verdad es que quizás hay algún vacío, que es lo que estábamos comentando ahora con el alcalde y el concejal de asuntos sociales, que es con respecto a la incidencia de la reinfección sociolaboral. Entonces, a ver de qué forma lo encajamos. El Gobierno, la Delegación de Asuntos Sociales, con José María González como responsable del área, mostró su apoyo decisivo. Y para el ayuntamiento es un momento importante, en el sentido de que, aunque este convenio lleva muchos años, lleva más de 20 años en vigor, desgraciadamente sigue habiendo un motivo por el que tiene que estar vigente. La labor de esta asociación es una labor importantísima, y como digo, a nivel de eficacia y eficiencia está muy bien considerado en la sociedad tarifeña, pero desgraciadamente el objeto de actuación, las drogodependencias y las personas que sufren estas conductas lecidas para ellos mismos, pues siguen estando ahí y siguen necesitando la atención de la sociedad y de personas que, altruistamente, como José y como todos los miembros voluntarios de la asociación, están haciendo. Se anunció también la posibilidad de estudiar la creación de una bolsa de empleo para personas que quieren salir de la drogadicción y que acaban de abandonar la prisión. Este año, el ayuntamiento, por petición de ello, hemos aumentado, en alguna manera, dentro de nuestras posibilidades, este convenio para cubrir mejor los gastos que tiene la asociación. Creemos que es bueno que hagamos un esfuerzo suplementario en todo y cada uno de los elementos y los programas de asuntos sociales que el ayuntamiento está cubriendo, pero este especialmente. En nuestras conversaciones y en nuestro debate siempre entendemos que esta asociación, desde el principio, tomó un camino muy difícil, que es el camino de reeducar y de ayudar en la reinserción a las personas que sufren de algún tipo de drogodependencia, y eso es algo muy ingrato para los que lo estáis haciendo, porque lógicamente muchas veces no sois comprendidos, puesto que no estáis para favorecer las apetencias y no los caprichos de nadie, sino para reeducar, y la reeducación es algo duro y difícil, pero lógicamente también entiendo que cada vez que una persona sale de ese boquete, sale de ese mundo y se reinserta en la sociedad libremente y responsablemente, como cualquier otra persona, la satisfacción es inmensa. Actualmente la coordinadora presta asistencia directa a una veintena de usuarios, pero las implicaciones son mayores porque el resto de miembros familiares también necesitan de un apoyo especializado.